Hola, ¿me puedes dar un... Un latte grande doble de soya con extra leche? Enseguida. Guau, ¿cómo? Es lo que pediste la vez pasada. ¿Y tú lo...? ¿Lo recordé, sí? Impresionante. Gracias. Que te diviertas en tu clase de yoga esta noche. Lo más atractivo es un hombre que escucha. Encuéntralo en FonoChat. Llama o visita FonoChatLatino.com para tu número local.